Reino de Reino y Señor de señores, pero en el corazón de cada uno de nosotros. Proclamemos ahora nuestra fe en Dios con nuestro Padre. Digamos todos. Creo en Dios, Padre y todo poderoso, creado por el cielo y la tierra, creamos en Cristo, su vida y en el cuerpo de nuestro Señor, que fue nuestro Señor por obra y gracia en el Espíritu Santo, nació de Santa María del Espíritu, para su hogar, por el poder de Dios, fue justificado, muerto y sepultado, necesitado a los hielos, antes del día resucitó dentro de los muertos, subió a los hielos y está salvado a la bendición de Dios, a lo mejor de Dios. Desde el día de la vida, a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el reino de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos en paz al Señor nuestro Dios. Por la iglesia, para que no cese en su trabajo de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que puestos los ojos en Jesús y en su poder, descubra que ha de responder al proyecto de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que busquen el bien común, trabajen por la justicia, roguemos al Señor. Por los menos que necesitan, roguemos al Señor. Por los enfermos y los que viven solos, roguemos al Señor. Por los jóvenes y los niños, roguemos al Señor. Recibe Dios eterno las oraciones de tu iglesia y da cumplimiento a las bendiciones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Antenno altar, pan y vino, para celebrar el sacrificio de la entrega de Dios. que ellos sean alimento y vida en respuesta a todo el mundo. Nuestra colega, ofrecemos lo mismo que tú nos has dado para ayudar en el sostenimiento de nuestra comunidad y de las obras de caridad. ¡Gracias de los años, conmigar de vida para caminar! Aquí en nuestra mesa, tu viaje al mar, en ti yo yo crezco, Señor, para amar. Aquí en nuestra mesa, tu viaje al saldar, en ti yo yo crezco, Señor, para amar. ¡Gracias de los años, conmigar de vida para caminar! ¡Gracias de los años, conmigar de vida para caminar! Aquí en nuestra mesa, tu viaje al saldar, El frío Dios crezca, oh Señor, para amar. A que nuestra mesa pudieras desaltar, el frío Dios crezca, oh Señor, para amar. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Padre Todopoderoso, para las que estén en sus manos, para los que estén en sus manos, para los que estén en sus manos, para los que estén en sus manos. Mila, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, concede que sean recibidos para el crecimiento de santidad de los creyentes, Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro, y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un ángeles el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Que nos están, que nos están, que nos están, en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna y del cielo, Bendito es que vienes en nombre del Señor Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa en el cielo Bendito es que vienes en nombre del Señor Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en la víspera del domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida importante Con el Papa Francisco Con nuestro Hijo Bernal Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor Acuérdate también de los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia en todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Andrés y todos los santos Merejamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo nuevo y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como nos dice San Pablo El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos todos con fe y con esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu pueblo Hágase y comportar la vida y la confusión Damos hoy a nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Le damos a los que nos sufren No nos dejes caer en la administración Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegimos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Y el reino de la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre Con todos vosotros Y con tu Espíritu Como hermanos ahora nos damos la paz de Cristo Amén 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 Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, Señor, por el reino de Dios que invita a los pecados del mundo, El tiempo gratuito me busca a llevar a los montes en la paz. La fuerza que le hace en la venta, me olvidan los direños y rayos. Me escucha una nueva palabra con la mirada en torno a Juan, en torno a él, en torno a él. Gracias. 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 Gracias.